Ahí está el sol. Oye sol, ¿qué te pasa? Estás enfermito, pero ya te vas a mejorar. Ya te vamos a llevar ahora al doctor. Te vas a mejorar. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es 13 de septiembre, hoy es mi cumple y lo que he hecho es estar preocupada por mi gato. La verdad es que tuve que ir a dejarlo a la veterinaria hoy en la mañana porque como ayer no pudieron sacarle pipí y resulta ahora que ya son las 4 y media, va a ser las 5 de la tarde y lo tengo de las 10 de la mañana ahí. Y no han podido recolectarle pipí el suficiente porque el gato está muy asustado y se hace a cada rato pipí. Entonces, no han podido, pero le van a poner un tratamiento igual y confiando en que sea efectivo para él y si después le vuelve, le llegara a volver, que espero, confío que no, que... No, porque tendrían que hacérselo de alguna manera, no sé. Así que confío que no. Así que he pasado todo el día en eso y me hice una pequeña tortita, va a venir mi tía a tomar 11. Porque como ustedes saben, voy a celebrar el día sábado, si Dios quiere, pero el quincho en general no alcanzó a estar terminado. Un poco más de lo que ustedes vieron, una capucha arriba y eso, pero no importa porque lo que es la parte de la parrilla, para usar la parrilla, va a estar listo. Y lo que voy a hacer va a ser comprar un toldo para poner ahí atrás, para proteger un poquito. Así que les voy a estar compartiendo todo eso y ahora voy a ir a buscar al sol. Cumpleaños, feliz, te deseamos a mí. Cumpleaños, Silvanita, que lo cumpla feliz. Ya, voy a pedir... ¿Cuántos deseo? ¿Uno o tres? Pide diez, ya que estás. Ya que estoy, pido diez. Ah, no. ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Hola! Hoy es 14 de septiembre, o sea, el día siguiente de mi cumpleaños. Les mostré ayer cuando me cantaron el cumpleaños. La verdad es que solo vino esta mi tía y mi marido. Entonces fue una tortita chiquitita, pero estaba bastante rica. Además fue una torta hecha súper rápido porque con el show del sol, que gracias a Dios está mejor, ya está casi normal. Pero el tratamiento son diez días, así que tengo que tenerlo con su tratamiento. Entonces les voy a mostrar ahora que estoy... Hoy es jueves, el cumpleaños lo vamos a hacer el sábado. Entonces voy... Como la torta que me quiero hacer es la de Flo, que no... O Reina Sofía, que la tengo en mi canal de cocina. He hecho las hojas de masa chú, o de masa bomba, como la conozcan. Y ahora les voy a mostrar. Tengo... me falta una por sacar. Bueno, aquí están. Son cuatro, me queda una. Y le voy a poner esta por el revés, ¿está? Ahí está. Qué delicadito está más. Voy a hacerla rectangular la torta. Así que... Más o menos de... Como de 20... De 30 por 25, algo así. Como en sal. Y la primera base la voy a hacer con... Digamos, la base se la voy a hacer con... En vez de hacer hojarasca, porque para no tener que seguir horneando, voy a hacerla con galletas de soda. Entonces, la primera capa, voy a hacer una capa galleta de soda, manjar, galleta de soda, y luego... Manjar... Lo pondré doble. Y de ahí ya comenzaré con la masa chú, que será masa chú... Crema pastelera, masa chú, mermelada de frambuesa, masa chú, crema diplomática, que es una mezcla de chantilly y... 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 Chantilly y pastelera, y luego masa chú, y crema chantilly. Así va a ser. Entonces, es trabajosa de hacer. Entonces, como mañana, mañana es viernes, mañana pretendo hacer el pino de las empanadas. Pretendo dejar la masa, ¿no? La masa... O quizás sí, quizás haga el pino temprano de las empanadas. Puede ser empanadas chiquititas, así que solo van a llevar pino, y quizás lleven algo de huevo duro, pero molido encima. Vine con mi bebé. Saluda, hija. Bueno, y le sacaron sangre. Sí, tenía que hacer unos exámenes. Y ahora vamos a ir a desayunar. Y nada, hoy día es un día un poco ajetreado. Porque tengo que preparar mi torta, como armarla ya, pero la voy a armar bien tarde porque tengo el refrigerador tan lleno que me va a costar meterla. Y voy a dejar hechas las empanadas de queso, voy a dejar hecho el pino y mañana las armo. Se me había olvidado grabarles. Bueno, esto es el desayuno, ya no queda casi pan, que es en forma de croissant, pero realmente no es croissant, porque no es masa de hoja, pero está rico igual, está riquiente. Omelette, que el mío es huevo y jamón, el de mi hija es huevo, jamón, queso, tomate. Ella pidió jugo de frambuesa, eso, o frutillas de frambuesa. Y bueno, el desayuno trae un trozo de torta, tres chocolates. No, no creo que me lo coma yo. Té. Té. Así que aquí estamos desayunando. Bueno, quiero mostrarles que acabo de terminar la torta, es requete grande, la hice bien grande, para que todos puedan comer y así la decoración así súper rápida, porque estoy tiñéndome el pelo, me tengo que sacar la tintura, tengo que hacer la masa en las empanadas de pino. Les voy a mostrar las empanadas de queso que las hice anoche, estuve hasta las 1 y media de la mañana haciéndolas. Bueno, aquí están las empanaditas de queso. Son queso y orégano, las hice anoche, hice 70. Las tengo listas, las voy a... Estas son para freír. Y tengo listo el pino. Ahí tengo el pino listo. Tengo aquí una bolsa que estoy descongelando de pollos, de frutos de pollo. Estoy escuchando cuecas. Y... Y bueno, me voy a ir a enjuagar el pelo, arreglarme el pelo, y son las 12 del día. Y me voy a poner a hacer la masa y las empanadas de pino, porque después tengo que preparar los anticuchos. Les voy a mostrar afuera como tengo ordenadito y el quincho. Ya les conté que no alcanzó hasta terminado, pero la parte de la parrilla sí. Así que bueno, ahí está mi hija. Hija, saluda. Hola. Ella me está ayudando a hacer picando la carne para los anticuchos. Les voy a mostrar las empanaditas y las mini churrascas y eso. Yo ya me bañé, me arreglé, alcancé a hacerlo. Ustedes saben, yo cité una hora, pero para que lleguen una hora después, por lo menos, esto es así. Es mejor. Así que bueno, aquí estoy y estoy con un perfume exquisito que me regaló mi hija de cumpleaños, que me encanta. Aquí tengo las empanadas de pino, que me salieron 35, que son de cóctel. Así. Aquí tengo 20 que hice de chorizo. Y estas son las churrascas, mini churrascas, que son chiquititas. Aquí está mi banderita flameando, pero se enreda acá. Bueno, pusimos un toldo. ¿Ven? Y saqué la mesa. Como mi mesa es chiquitita, la sacamos para afuera. ¡Uy! Se soltó allá. Pusimos estrellitas tricolor y globitos y un mantel dieciochero. Se soltó allí. Ahora lo voy a colocar. Compré este toldo, que es bastante grande. Como no hay techo, compramos también esta lámpara. ¿Lámpara? No sé cómo se llama. Y... alumbra muchísimo. Puse un pedacito de mantel ahí y bueno, la parrilla ya está lista. Aquí abajo, de momento, se guardaron lo que son los restos de ladrillo y todo eso, pero eso después se tiene que tirar y ahí van puertas, como les he explicado. Y bueno, tengo así como todo bien... Aquí es todo eso que ven ahí. Después será mi próxima cocina. Así que esto está listo y por dentro y tiene una luz ahí, mire. Tiene la luz también, así que... Está bien. así más ratito cuando ya esté esto con carne y todo eso, les muestro. Bueno, aquí está mi hermano haciéndose un terremoto. Hola. Está poniendo su toque de granadina. El terremoto, ¿qué es lo que es? ¿Es un vino especial? Pipeño. Pipeño se llama. Lleva granadina y lleva helado de piña. Y a gusto Fernet también. Y a gusto Fernet, pero no, es más rico que... Es más amargo con Fernet. Es más amargo con Fernet y queda más fuerte porque... Salud, feliz cumpleaños, hermana. Gracias, hermanita. Vamos por fuera para ver. Bueno, aquí están todos alrededor del quincho. Ya ustedes han visto el proceso y es así. Aquí está... Bueno, aquí están mis papás. Saluden. Mi mamá, mi papá, mi sobrino, mi hermano que lo vieron haciéndose del terremoto, mi marido. A ver, amor. Ahí tenemos unos poquitos anticuchos, chorizo blanco, chorizo... Sí. Chorizo blanco, chorizo rojo, están calentando el pancito, pollito, y acá también tenemos costillar y tenemos vacuno y adentro tenemos más vacuno. Y ahí está mi yerno con mi hija y mi otra hija. Mi marido dice que el pollo ya está. Y la gallina también. Y ahí está mi gorro. Bueno, ahora les voy a mostrar. Ahí está. Él es mi cuñado. Cuñado, saluda a la cámara, por favor. Él es mi cuñado, herman. Ahí está. La piñata de la familia. Esto es vlog, así que aquí poca edición, poco corte, sale todo. Bueno, de ahí cuando cantemos el cumpleaños también les muestro. La cocina es un desastre. Pero miren qué lindo, mi yerno está haciéndome la más brocheta y anticucho. Miren, Miren, qué lindo. Miren, qué lindo. Miren, qué lindo. Cumpleaños feliz, 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 te deseamos a ti, a ti, a ti. Cumpleaños, Silvana, que los cumplas feliz. El deseo. El deseo, ese no. Sin caniego. Ya. El tortazo. El tortazo. No, el trazo. Pablo, Pablo, ya ahora. Todos los que quieren torta. Un saludo a la cumpleañera Feliz cumpleaños Silvia, me gusta mucho Te quiero mucho Un saludo a la cumpleañera Feliz cumpleaños Silvia, la quiero mucho Martín también, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, tía, la quiero mucho Un saludo para la Silvana de cumpleaños Primita, te quiero mucho Quiero que lo pases súper bien Muchos años juntas Y que sigamos estando siempre juntas Te quiero mucho Gracias ¿Vala con ti? No sé, mi hija que adoro Y la felicito por todos sus logros Y que siga así por muchos, muchos, muchos años más Me quiero mucho Feliz cumpleaños Silvanita, te quiero mucho Besito Bueno, a mi hija ya Le di el saludo Feliz cumpleaños Un saludo para ella porque son 47 años de amor, de matrimonio y de hogar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Aquí está el menor El menor de los polonos Se le ha vuelto un plato espiral en la cabeza Un saludo para la suegra 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 Vamos con Silvana Cocina Dulce y Salado Vamos con Silvana Cocina Dulce y Salado Donde está por aquí La estamos entrevistando Vamos acercándonos Un saludo aquí Está mi prima, mi hermana Sandra y mi primo Pablo Mi prima, estoy bueno Aquí está el Martín Ahí está el Pablito Y aquí está la Silvana, mira, partiendo su torta Silvana, ¿cómo le has pasado el día de tu cumpleaños? Súper bien, estamos partiendo la torta Muéstrala la torta Mira, muy rica La torta de flocken ¿Le hiciste tú la torta? Yo la hice, por supuesto ¿Y la compartiste con todos tus seguidores, me imagino? Sí, la receta está en el canal O sea, todos pueden hacerla Todos pueden Está muy rica Todos pueden Qué bueno Namita, un saludo a la mamá Mamita, te beso Muy feliz cumpleaños Te amo con todo mi corazón Y espero que cumplas muchos, muchos más Te amo mucho Gracias, saludos a la tía Silvana Ay, que la quiero mucho Y quiero que... Pero nunca se muera porque es mi mejor tía de la que tengo No, 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 no No, 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 no Qué leyenda le arroz Bien, pasita Hola, Paula La primera, un saludo a la tía Silvana Hola, tía Que la pases bien Mucho feliz cumpleaños Muchos besitos Muchos besitos Gracias, Agustina Tía Silvana, la amo mucho Felicidades Gracias Pándala, Sandra Te amo, hermana Ya, la lechuguita Bien, miren Hagámosle la foto de cerca, miren Mira ahí, mira Uuuu Miren Bien, la lechuguita Mi... Mi... Mi nieta y así ¡Eso! ¡Eso! Miren ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Eso es la tora, esto es la tora! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero decirles que eviten mirar mi cara de haberme acostado a las 4 de la mañana Y quiero decirles que voy a probar la torta ¡Hoy me quedó rica! Me quedó súper rica, en serio En serio Me encantaría hacer esta torta Para muchos de ustedes No sé Algún día Quizás cuando lleguemos al millón de suscriptores en mi canal de cocina ¡Haz una mega torta! Y la comé Me quedó rica Así que si van a cocina, si me estás viendo Muy rica tu receta de torta Reina Sofía o Flocken Bueno Ya es el día siguiente de mi cumpleaños Ya les mostré comiendo un trozo de la torta Que quedó muy rica Me comí dos trozos La verdad Y ahora les voy a mostrar Parte de mi regalo de cumpleaños Porque A mi hermana se le quedó el regalo en la casa Y mañana 18 Que voy a ir a la noche a su casa Me lo va a pasar Y mi primo que llegó de Estados Unidos Me dejó Un regalito chiquitito Que es algo Que me gusta mucho Porque es para repostería Pero me trae más regalitos Y En estos días me los va a dar Así que yo creo que en el vlog Que les suba Mostrándole La celebración del día 18 Si puedo Voy a mostrarles ahí ya Los últimos regalitos Así que ahora Vamos a verlos Bueno El primer regalo que les voy a mostrar Es el En este clip se los muestro Que es una jardinera Con una florcita Que me hizo mi mamá Así que Ahora se los muestro Bueno Esta Jardinera Que las florcitas Están Tiene unos pensamientos Amarillos Ahí Pensamientos moraditos Y esta no sé cómo se llama Y esta tampoco sé cómo se llama Esta fue el regalo de mi mamá De cumpleaños Me la hizo ella Y le gustan mucho las flores Y las plantas Y me hizo esta jardinera Así que bueno Ahí está un botoncito De pensamiento Así que es un regalo Muy apreciado Y que va a estar aquí Mientras las florcitas duren Ahora viene primavera Bueno está un poquito marchito Porque ha hecho calor Ayer y hoy Está haciendo calor Pero tengo en agua aquí Pero está hermoso Que me lo regaló el pololo O el novio de mi hija Y está muy hermoso Gracias Kevin Y también me llegó de regalo Este set de platos De vidrio decorados Que son ese grande Y vienen Tres chicos Miren que bonito Es así Y trae Pues tres platitos pequeños Así Así que me encanta Está súper bonito Para poner cosas cuando De cóctel O cuando viene gente Y poner ahí Un poquito de cada cosa Está súper bonito Este me lo regaló Mi hermano Con mis sobrinas Y mi cuñada Por supuesto Este es otro regalo Que ya La bolsita en sí Es hermosa Y me encanta Miren Ustedes saben Que yo soy amante De los gatos Y la bolsita es preciosa Es una gatita hermosa Ya La pura bolsita La amo Esto me lo regaló Mi tía Jime Y Es una caja Muy bonita Así Esto es Inmantado Y adentro venía Este hermoso Lladero Miren que hermoso Es una mariposa Y es muy significativo Para nosotras Algo muy especial Las mariposas Es muy importante Y está hermoso Así que Es un regalo Muy importante Para mí Gracias Jime Mi tía Te quiero Otro regalo Que me hicieron Fue esto Que son unas Galletitas Para el café Ahí están Se ven ricas Son diferentes Sabores Ahí están Todos Creo que son alemanas No lo sé Ahí están Todos los sabores De las galletas Súper rico Mi prima Carolina Muchas gracias Primita Otro regalo Que me llegó Fue este De Petricio Un set de limpieza Facial Más hidratación Está el cepillo Que es apila Y sus cremas Sus dos cremas Y me encanta Mucho Bueno Ese es el ticket De cambio Por si lo quería Cambiar Lo compraron En Falabella Me lo regaló Mi prima Patricia Con su novio Manuel Así que muchas gracias Estas cosas A mí me encantan Yo soy amante De las cremas Perfumes Y todo eso Bueno Les dije Amo las cosas De maquillaje También Y perfume Y todas esas cosas Mi hija Michelle Mi bebé La menor De las tres Me regaló Fue a NYX En Santiago Ella sabe Que me encanta Lo que es NYX Los cosméticos NYX Y me regaló Una sombra Ahora les muestro Hermosa Preciosa Que mañana en la noche Para el 18 Voy a ocuparla Corrector Este El CW04 Que me viene Perfecto Y ya dice Que le mostré Una foto A la niña Mía Para que la niña Le orientara En el color Y me viene Súper Súper bien Nunca había tenido Ningún producto NYX A pesar de que Me gusta mucho La marca No había tenido La posibilidad Y ella Pues me lo regaló Gracias bebé Te amo Mi hija Navita Naviesca Ustedes saben Yo tengo tres hijas Scarlet Naviesca Y Michelle Scarlet La mayor Está en Corea del Sur Por ende Me saludó y eso Pero está muy lejos Y mi hija Navita Me regaló Este perfume Que es Una imitación Pero de las mejores Imitaciones Se los recomiendo Mucho De la marca Parfums Of Parfum De Parfum Esa marca En imitaciones Es lo mejor Bueno por lo menos A mi me ha resultado Yo esta Es la tercera o cuarta vez Que uso este perfume Yo lo amo Es el de Oscar De la Renta Es idéntico al original Es idéntico al original Decirles que Miren Ya la botella es hermosa Y yo lo amo A mi me gusta el perfume Y este es Uno de mis favoritos Junto con el Organza De Givenchy Es uno de mis Perfumes favoritos Y ella me regaló El año pasado Para navidad O el año pasado No me acuerdo El Eau de Toilet Original De Oscar De la Renta Y no me duraba Nada Porque era el Eau de Toilet En cambio este Me ducho Y me sigue quedando En el cuerpo Así que dijo Apenas pueda Te regalo el original Pero el perfume Me dijo No sé Pero ya yo con este Estoy feliz porque Lo amo en serio Me trae recuerdos Cuando vivía en España Porque ella en España Lo usaba Mi hermana Sandra Ya es nada Es la que se le quedó El regalo en la casa Me dijo Mira mi regalo Es muy chiquitito Yo lo abrí Y es una Es una Gift card Con Un vale Para una Masoterapia Un masaje De relajación De espalda Así que Válido hasta el 16 De octubre Así que Genial Me encanta Siempre he querido Que me den un masaje Así que Lo voy a disfrutar Tengo que pedir Ahora y cuando vaya Me acompañarán Ustedes por supuesto Gracias hermanita Me encanta Tu regalo Bueno Y les voy a mostrar El último regalo Por ahora Y es Y La verdad es que Mi primo me sorprendió Porque me dijo Que no venía En esta fecha Y llegó igual Bueno Y me venía Esta Así que Yo supe El tiro Que era Él Por lo que Venía de Ralo Y me trajo Esto La boquilla De Wilton Está gigante Para decorar Miran ahí sale Ven Para decorar Pasteles Yo tengo una Pero es como La mitad De esta Yo pensaba Que era la mas grande Y no Esta es gigante Gigante Y me encanta La amo La quería mucho Pero no la había Podido conseguir Así que Él me regala Unas cosas así Para la cocina Para la repostería Porque sabe que Yo amo todo eso Y además sabe que Muchas cosas en Chile No las puedo conseguir Así que muchas cosas De las que ustedes Me preguntan De donde sacaste eso Son cosas que me regala Él Que me las trae Él O me las envía De Estados Unidos Así que bueno Gracias primito Te quiero mucho Y esto me fascina Esta boquilla Gigantesca De Wilton Esta es Yo no voy a decir El número Por si alguien La quiere comprar Porque online Quizás la puedan conseguir Ahí tiene el número No sé si lo pueden ver Es el Ay El 789 De Wilton Si alguien Quiere esta boquilla Para decoración O sea Te salva Abre un montón Y te ayuda Que te quede más lisito Todo Así que perfecto Gracias a Dios Así que bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Este video Que no haya sido Muy largo Muy tedioso Muy fome Muy aburrido No sé Y nos vemos pronto Vamos a hacer Unos cuantos videos Con mi marido Que yo creo que le van a gustar Van a ser Más o menos divertidos Ya tenemos unos 3 En carpeta Que tenemos que grabar Solo estamos buscando el tiempo Vieron que El El Quincho No se pudo terminar Pero Va a ir avanzando Poco a poco Y siempre les voy a ir mostrando Cuando hayan avances Se los voy a ir mostrando Hasta el momento Que ya esté Completamente terminado Lo que es todo Todo terminado Con techo Con 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 cerámico Con el Todo Todo pisado Y todo Eso Aún faltan meses Porque Es dinero también Y tiempo De parte de Y Pero vamos poco a poco Y yo voy a compartir Todo eso con ustedes Así que Muchas gracias Por verme Espero que les haya Entretenido Un poquito Así Muchas gracias Por sus comentarios Y Se me cuidan mucho Nos vemos muy pronto En otro vlog Chao Chau 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 ¡Gracias!